Música Que se quede el inquilino sin estresar Que se quede el inquilino sin estresar Pero el negro tiene sus ojos que no mueran Y el aroma de tu piel se quede igual Se vuelve el ancho y su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inventa mi tristezas Como aquellas regales sin amor me importan Me importas tú, mi chulito Mi sonia que te pude Me importas tú, mi ánimas y tú Música La Pipetua, somos una banda de amigas Mi nombre es Gala Soler, yo toco el saxo Acá tenemos a Daniela Zunino Con trabajo, hola, ¿qué tal? Con trabajo, ella es Pochi Cardoso en el violín Y Julieta Colina en la guitarra y voz Nos vamos a estar presentando el 22 de agosto En el Teatrino, en Aniceto Torre y Alvear La dirección Aniceto a la Torre y Alvear Haciendo temas de nuestra, no son de nuestra propia autoría Pero si los versionamos con nuestro propio estilo Cada una aportando desde su instrumento Y desde la experiencia que tenemos cada una Hacemos temas de Aretha Franklin, de Billie Holiday, de Edith Piaf Así que es bastante variado Los invitamos a todos a que vayan Y agradecemos acá la Gaceta que nos invitó para tocar Y para promocionar el evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!